Sí, hoy es el Día del Cáncer Infantil. Este día se conmemora desde el año 2002 para concientizar a la población de que el cáncer infantil, con un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, tiene posibilidades de curación. Y además, para hacer conocer a la población que los niños con cáncer tienen derechos. ¿Y cuáles son estos derechos? El derecho a contar con un tratamiento oportuno, con el mejor tratamiento, con un derecho a poder continuar con su escolaridad y con el derecho a seguir siendo niño, a poder jugar y crecer. ¿Al respecto cómo está trabajando el servicio de oncología? El servicio de oncología está trabajando de la siguiente manera. Somos tres especialistas en hematocología pediátrica. Tenemos dos clínicas especializadas en oncología, o sea que se dedican a la atención de pacientes oncológicos. Dentro del servicio tenemos un ortopedista oncológico y dos psico-oncólogos, además de nuestras enfermeras que están capacitadas en la atención de este tipo de pacientes. ¿Cuántos pacientes hay hoy en día en el pediátrico? Por año se diagnostican aproximadamente entre 45 y 50 nuevos casos. A eso hay que sumarle la atención de los demás, o sea del paciente que ya finalizó el tratamiento, que realizó, o sea que está curado, porque además tenemos un seguimiento, porque algunos tratamientos pueden tener algún tipo de secuelas. Entonces, otro de los derechos del niño con cáncer es a que tengamos más oportunidades de investigación para que estos tratamientos sean con la menor cantidad de secuelas. ¿Qué tipo de cáncer se dan habitualmente? Los más frecuentes, en primer lugar, están las leucemias, después siguen los tumores del sistema nervioso central, y en tercer lugar los linfomas. Eso es lo más frecuente. ¿Con respecto a años anteriores, ¿ha disminuido, ha aumentado las pasas? Las cifras, nosotros tenemos un organismo que nos nuclea, digamos, que es un registro, que es el registro oncopediátrico hospitalario argentino, que se llama Arroa, del Instituto Nacional del Cáncer, en el cual se notifican todos los casos de cáncer nuevos que hay, ¿sí? Y tenemos una cifra estable desde el año 2000, que fue cuando se inició el registro, o sea, no hubo variaciones. Ponerle, algunos años hay menos y otros años un poquito más, pero son entre 45 y 50 casos. En cuanto a las actividades del día de hoy, ¿cómo han estado iniciando las charlas, por ejemplo, en el hospital? Hicimos una charla de 8 a 9, que se llama ¿Cuándo sospechar cáncer en el niño? Que fue transmitida a videoconferencia con los hospitales de Iguazú y El Dorado. Ahora tenemos la fiesta para nuestros pacientes. Y a las 19 horas, en el brete, tenemos una, si no llueve, tenemos un evento de yoga y meditación por el Día Internacional del Cáncer Infantil. Como saben, el color blanco es el día del cáncer infantil, así que invitamos a concurrir con una remera blanca, traer un yoga mat, que son las colchonetas, o una manta para poder estar cómodos. ¿Se hace especial hincapié entonces a la prevención en cuanto al cáncer? Más que nada no es prevención, sino es detección precoz, ¿sí? O sea, esto es, cuando hay algún signo de alarma, poder concurrir al pediatra de cabecera, y que el pediatra de cabecera pueda hacer la derivación oportuna a los especialistas. ¿Cuáles serían estos signos de alarma, por ejemplo? Los signos de alarma que pueden aparecer pueden ser sangrados en las encías, o hematomas que son moretones en la piel o en los miembros inferiores. También pueden ser una fiebre prolongada que persiste por más de 7 días, y obviamente la consulta oportuna a su pediatra nos derivaría con sospecha de otra búsqueda. Si aparecen bultos en la panza, en el abdomen, también consultan. Consultan de forma oportuna a su pediatra, o si le aparecen los bultos en el cuello, o si, como es un aumento de los ganglios, o están más inflamados de lo habitual, consultan en forma urgente para que sea evaluada por su pediatra, y obviamente derivada a nuestro centro. Doctor, ¿cómo funciona con el tema de los pacientes en el interior? Los pacientes en el interior realizan el tratamiento acá en Posadas, y vienen, son trasladados a través de la unidad de traslado, o a través de micro, ¿no?, que los traen a los pacientes para la realización del tratamiento mientras lo están recibiendo. Sí, es el Día Internacional desde el año 2002 que se conmemora con la premisa de que el diagnóstico precoz y los tratamientos adecuados y en tiempo y forma hacen que el cáncer en la infancia tenga tasas de curación mucho más altas que el cáncer en los adultos, llegando al 70, 75%. En Misiones, entre 50 y 60 casos por año se diagnostican y tenemos por suerte y por una prerrogativa estatal justamente un equipo muy bien conformado, con recurso humano propio, en el que día a día multidisciplinariamente se contienen a los niños y a sus familias, socialmente, psicológicamente, con un sistema de internación domiciliaria que también es único a nivel país y con la posibilidad de que los tratamientos quimioterápicos que son de tan alto costo estén al alcance de todos estos niños que lo necesitan y en el tiempo en el que lo necesitan. Bueno, Ministro, por otro lado, ayer tuvo una reunión con el gobernador y todo su gabinete. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, el señor gobernador y el señor vicegobernador nos citaron a una reunión estrictamente en el ámbito de lo que tiene que ver con lo social, nos pidieron que redoblemos el esfuerzo, que no son tiempos fáciles para nada, sabemos que este año probablemente sea aún más complejo que el año que pasó en cuestiones económicas y obviamente el mensaje a la población de que hay muchas, muchas cuestiones que tienen que ver con lo social en los que la provincia está haciendo un gran esfuerzo por palearlas y que son decisiones que no fueron tomadas aquí dentro de la provincia y que fueron decisiones del gobierno nacional, como por ejemplo el tema de las tarifas, que nos pega y muy de lleno a todos, pero sobre todo a aquellos que son más desprotegidos y que tienen mayores inconvenientes económicos. Entonces hoy, si el gobierno provincial no hubiera tomado decisiones fuertes a partir del presidente de la Cámara, a partir del gobernador de la provincia y del vicegobernador, seguramente tendríamos que enfrentar una situación peor, que la gente sepa que la provincia está siendo administrada de una forma austera, de una forma muy prudente, sin endeudamiento, que hace que seamos la provincia del NEA que menos sufre el impacto de las decisiones nacionales, a pesar, repito, de que no son momentos fáciles. La idea es salir, nos pidió el señor gobernador, el señor vicegobernador, que salgamos todos los funcionarios, que salgamos a tener contacto con la gente, lo estamos haciendo permanentemente desde el ámbito de la salud, estamos caminando la provincia desde hace 3 años, día a día, todos nuestros funcionarios están en contacto con la gente, tienen mucho vínculo social, podemos mirar a los ojos a cada misionero, podemos ir a estrechar su mano y escuchar sus demandas y sus necesidades y dar cumplimiento, obviamente, a lo que esté a nuestro alcance. Eso es lo que nos pidió, redoblar esfuerzos, que entendamos que va a ser un año complejo, difícil y que estemos muy cerca de todos para poder atender las necesidades que no van a ser pocas en este año complejo. Bueno, y en el tema de ATENG, ¿cómo está trabajando el Ministerio? Tenemos en los 76 municipios equipos conformados de saneamiento ambiental, que son conducidos por salud pública, pero que tienen una parte importante en lo que tiene que ver con los equipos municipales. Tenemos para esta fecha una cantidad de casos que estimábamos tener, probablemente incluso un poco menos, y hay puntos en particular, como algunos barrios de la ciudad de Iguazú, en los cuales se han intensificado los controles porque por nexo epidemiológico hay 5 casos que se han detectado en ese lugar. Hay muchos casos sospechosos en estudio, hay más de 30 casos que están en este momento siendo estudiados de pacientes febriles, y ya hay más de 160 casos descartados por serología. Esperamos que, obviamente, tengamos aparición de casos en este mes de febrero, después vamos a mermar en el mes de marzo para tener de nuevo en Semana Santa seguramente algún repique. Esto es la curva habitual, estamos dentro de los parámetros que tenemos que tener, pero además tenemos que intensificar el control epidemiológico por lo que tiene que ver con fiebre amarilla que está muy, muy cerca en el estado de Paraná. Dozul, en Brasil, ya hay más de 5 casos en humanos. Esto es complejo, es crítico realmente. La extensión del brote epidémico se hizo a una velocidad impensada en los últimos 2 meses, y obviamente la provincia de Misiones es un escudo epidemiológico, ha mostrado mucha eficiencia, mucha efectividad a nivel país, y en este caso de la fiebre amarilla, además contamos con la herramienta de la vacuna que la provincia se pone hace más de 20 años. O sea que estamos trabajando en forma intensiva, hemos incrementado los controles epidemiológicos, se ha sabido que se pusieron en todos los pasos fronterizos, incluso puestos de vacunación, pero también aprovecho la oportunidad para llamar a la población a que siga con las tareas de cacharrizado, de desmanezamiento, de limpieza del hogar, y sobre todo de no juntar recipientes en estos tiempos de lluvia y de calor, porque el mismo vector en el área urbana es para fiebre amarilla que para dengue, sí, coche y cumbia. Bueno, y por otro lado, por último, consultarle acerca del antivirus que tuvo tanta repercusión a nivel nacional. Sí, en la provincia de Misiones hemos tenido la notificación de 4 casos por protocolo, había adelantado esto hace un tiempo, cuando me enteré de cada caso en particular, lo evalué yo mismo con un grupo de expertos, y sabíamos que el resultado iba a ser negativo, porque hemos detectado otras comorbilidades, otras enfermedades en cada uno de estos pacientes, que, bueno, pero le hemos mandado al Instituto Malbran, como corresponde los casos, dieron todos negativos, así que en Misiones no hay circulación de antivirus. Sigue luchando, ahora está en mantenimiento, gracias a Dios, gracias a los doctores, porque realmente le levantaron a mi hija cuando inició el tratamiento, yo le llevé al hospital y estaba muy mal, fue hace 9 meses atrás que inició el tratamiento, cuando le llevo al hospital, yo no sabía qué tenía, por ahí sí, bajó mucho de peso, tenía hematomas en todo el cuerpo, más que nada en las piernas, y cuando yo le llevé al hospital, no tenía idea ni siquiera de qué se trataba, y lo que menos pensé, lo que menos imaginé que iba a ser justamente leucemia, cuando escuchamos la palabra fue algo triste, y cuando nos dicen los doctores, tu hija tiene el 80% de posibilidad de salvarse, en ese momento no le escuchamos nada a los doctores, como que fue un shock, pero pasó que fue pasando el tiempo, empezaron las quimioterapias, y se la veía mejor, se la veía mejor, y ahora está como una nena sana, solamente que tenemos que tener los cuidados que nos dicen los doctores, y lo que sí, siempre, como te dicen los doctores, tenemos que hacerlo, no nos queda otra vez, o sea, es lo mejor, la mejor opción, y siempre encerrarse en su núcleo familiar, con amor, mucho amor más que nada, y eso le ayuda muchísimo a los chicos. ¿Ella cómo se le ha tomado todo esto? Y primero en el momento que le llevamos, ella, o sea, como que no, dejó de ser ella en ese momento, pero cuando ella comenzó a entender todo lo que le estaba pasando, es muy responsable, no se olvida de sus pastillas, ella a veces me hace recordar a ella, con solo 5 años me hace recordar a ella, y me dice, mamá, tengo que tomar mi pastilla, no te olvides, ahora empezó un tratamiento que toma solamente una vez al día. Mucho más tranquilo también el tratamiento ahora. Sí, sí, muchísimo más tranquilo, lo que eran las quimioterapias eran más, una que son invasivas, más cuando se le cayó el cabellito, fue lo que más sentimos todo, por eso yo me corté el cabello también, o sea, para acompañarla, para todo, a ella ya le creció el cabello ahora, bueno, a mí también, gracias a Dios, así que ella está fantástica, y está con mucha esperanza, con mucha ilusión, porque inicia la escuela este año, el año pasado fue dos meses a la escuela, en mayo, el primero de mayo, ya le diagnosticaron leucemia, entonces ella ya tuvo que, o sea, empezar el tratamiento, era de casa al hospital, y era toda la salida que tenía. Este año va a poder ir a la escuela, y es toda una alegría para nosotros. Los amigos también de ella, que debe querer reunirse también con los otros chicos. Sí, tal cual, los compañeros la acompañaron mucho, con regalitos, con cartitas todo el año, los docentes también, siempre estuvieron todos presentes, la acompañaron muchísimo, ella hizo escuela domiciliaria, pero igual no es lo mismo que compartir con sus compañeros, y este año tiene esa posibilidad. ¿Y ahora de cara al, cómo sigue el tratamiento? Y ahora tiene mantenimiento, que son solo pastillas en la casa, y bueno, y que va a poder ir a la escuela, puede salir por el cuidado del barbijo, nada más. ¿Y el resto de los tratamientos, los controles en el hospital? Y controles, sí, ahora son más espaciados los controles. Primero, sí, era una vez, dos veces, hasta dos veces por semana, digamos, por control y por quimioterapia. Ya finalizó la etapa de quimioterapia, y les fue todo bien, gracias a Dios. Es una nena que está muy feliz ahora, que está mejorando, y bueno, va a poder empezar el colegio y disfrutar junto al resto de sus compañeritas. Sí, la verdad que está muy feliz, y ella sí, siempre dice que Diosito le curó, y la verdad que estamos todos de acuerdo con eso, porque fue un milagro, y más que nada que fue a tiempo, todo que se le llevó, que ya le atendieron. Increíble la atención en el hospital, la verdad que no tengo ni una queja. Le levantaron a mi hija, y mi hija hoy día, yo siento que está bien, gracias a todos ellos. Te cuento, nosotros somos patinadores con Mónica, y estamos haciendo un evento para ayudar a los chicos, que bueno, hoy se celebra el día del combate contra el cáncer infantil, entonces estamos haciendo un evento para los chicos, para que los chicos aprovechen y aportar nuestro granito de arena a la sociedad, ¿no es cierto? ¿De qué se trata la actividad que van a realizar hoy en día? La actividad es bastante, tiene bastantes juegos, diversas actividades van a ser, van a tener regalo para los chicos, por nuestra parte es un show de patín, nosotros vamos a interpretar a Harley Quinn y el Joker, ya habíamos interpretado una vez ya en el festival de nuestra escuela, lo festejamos, el show fue en diciembre, hicimos, y ahora nuevamente lo vamos a repetir. ¿Cómo surgió la invitación para participar en el día de hoy? Sí, la invitación, con Mónica lo veníamos hablando ya desde el año pasado, y nos surgía una idea consolidada, nosotros no sabíamos qué hacer para ayudar a la gente, a los chicos, aportar un granito de arena, ¿no es cierto?, a la sociedad. Y surgió la idea de, se me ocurrió junto con Mónica, de ir al hospital a hablar. Ahí hablé, hablé con la gente de comunicación, con Cintia, Cintia Sosa, y ahí surgió la idea del primer evento que teníamos justamente hoy, ¿viste? ¿Tiene alguna otra actividad pactada para los próximos días? No, para los próximos días no, y bueno, dejame decirte que estamos abiertos a cualquier invitación, o sea, cualquier persona se puede contactar conmigo, con Mónica, pueden ir al club directamente y pedir por la pareja de Patín, somos la única.